Carabineros dispone plan de contingencia durante fin de semana de Navidad y Año Nuevo con la finalidad de evitar que se produzcan situaciones complejas en materia delictual y prever problemas ante la masiva salida y llegada de personas a la ciudad de Angol. Así lo dio a conocer el subprefecto de Mayeco, Darío Sandoval. Efectivamente estos servicios policiales de refuerzo se enmarcan dentro del plan Navidad Segura y de tal suerte que hemos desplegado un servicio extraordinario bastante potente no tan solo a nivel de Angol sino que a nivel de la provincia y también a nivel nacional. La finalidad es propender para que nuestros vecinos y los turistas puedan hacer sus compras en completa tranquilidad y normalidad y para ello la verdad que hemos diseñado una estrategia no tan solo de servicios preventivos de infantería sino que también de tránsito y también en las rutas. Esto también ha acompañado con personal de civil que está realizando estos servicios preventivos, está apoyando. Por lo tanto, invitamos a las personas para que también adopten las medidas de autocuidado en sentido del manejo del dinero, la no ostentación del dinero, tener precaución con sus bolsos, con las cosas y regalos que ellos adquieran y también finalmente estacionar sus vehículos en lugares que estén debidamente habilitados para evitar que estos sean objeto de algún tipo de ilícito. También, comandante, se está trabajando fuertemente con la patrulla anti-aviegiato como se realizó para las fiestas patrias para evitar que las personas puedan adquirir carne de dosa procedentes. Sí, las patrullas anti-aviegiato siguen desarrollando un trabajo permanente, tanto diurno como nocturno. De tal suerte que hemos tenido también muy buenos resultados y instamos también a la comunidad para que, si tiene información de algún tipo de faenamiento a nivel vacuno de manera ilegal, haga llegar esta información a cara de dinero. Y también un llamado a la comunidad para que se abstenga de comprar carne de dudosa procedencia o origen con la finalidad de no haberse expuesto a algún tipo de consecuencia jurídica. Al final, el subprefecto de Mayeco, Darío Sandoval, agregó que la comunidad también debe tomar medidas de autocuidado para evitar todo tipo de hechos delictuales en nuestra comuna.